Vamos a cantar una canción que me grabó Farid Ortiz de 8 que me ha grabado ¿Quiénes son fanáticos de Farid Ortiz aquí? ¡Mierda! ¿Ahora? Una que me grabó Farid ¿Qué dice? ¡Oiga, alcalde Marcos Pérez y su querida esposa! ¡Oiga, alcalde Marcos Pérez y su querida esposa! ¡Ahí me voy! Y así como te quise te olvido Porque nací de un padre guajiro Y yo también sé olvidar Jure Que ese tiempo que pase contigo En el alma lo llevo prendido Que hasta me hizo llorar Te entregué todo, todo y todo Cuando quisiera que te vaya de mi vida Si yo te encuentro Te saludo, te palabra Que te perdone Ya no puedo, me lastimo Y yo no pensé Que esto fuera mi sufrimiento Y no te importo mi sentimiento Ay, ni tampoco mi vida Ni entregué todo, todo y todo Ni nada Cuánto quisiera Que te vayas De mi vida Un saludo A Fabio Obrejo Y a Jardín Arroyo De Bolívar Ortega Y de Jardín Arroyo Oye, yo me he dicho regén Te sobraste con esa comienza chavosa Cristian Se pasen el pones a bebé Ay, Mayra Alcalde Saluden al profesor Néstor Primera dama Cristina Cristina Karina Karina Dios me le dé vida y saludo Voy emocionado Oye, Marlu Flores ¿Qué será la vida De Angie Carmona, no? Ay, yo sé que con el tiempo Tú dirás Que fue un error El tuyo De verdad Y hoy tenga que decirte Que ya no te quiero Perdóname Si algún día te fallé Pero volver contigo No podré Quien tendrá razón Solo mi Dios Lo sabe Ay, adiós Yo la foto Que tienes guardada Con mi pañuelo No digas nada Porque me haces sufrir ¿A quién? Y más le puedo decir Que te amaban Si por ti, mi vieja Preguntaba y nada Pude decirle Decirle, 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 decirle Y yo te encuentro Y yo te encuentro Te saludo Te saludo Te saludo Te saludo Que te perdón Ya no puedo Me lastima Y yo no pensé Que esto fuera mi sufrimiento Y no te importo Mi sentimiento Ay, ni tan poco Mi vida al fin Te entregue todo Todo y todo Y te amaba Cuanto quisiera Que te vayas De mi vida Y yo te encuentro Te saludo Te saludo Te saludo Que te perdón Y ya no puedo Me lastima Te entregué yo Todo y no me diste nada Ay, yo quisiera Un aplauso Los de allá atrás Los de acá Los de allá Un aplauso Pero que se sienta Un aplauso Pero para ustedes mismos Los quiero mucho Los quiero mucho Un aplauso Un aplauso